Yo soy Luis Vargas, otra vez, haciendo maravillas Víctor Reyes, toma tu cóctel La bachata fina ¡Ahí va! Una noche cuarejera, desde que no amanece Me embriaga de licor, y solo por quererte Desesperadamente, busco en esta botella Sin poder conseguir, que ella me respondiera Aquí no veo a nadie, conocido por mi Pa' que venga a mi mesa, y hablarle de ti Con este paño blanco, que cobija esta mesa Un chorrito de llanto, me sigue con tristeza Porque el hombre cayera, si una mujer se va Tiene doble valor, no se burlan de mi llanto Que eso da más dolor Tiene doble valor, no se burlan de mi llanto Que eso da más dolor El cobarde no llora, tiene el alma Que eso da más dolor, no se burlan de mi llanto Y si suele llorar, lo hace de hipocresía Que eso da más dolor, no se burlan de mi llanto Pero el hombre que llora, tiene valor Y él llora Y no me importa que me digan, ay bien Y él llora A mi lo que me duele, que no se donde esta A mi lo que me duele, que no se donde esta Porque en este momento yo la fuera a buscar Porque en este momento yo la fuera a buscar Y no me importa que me digan Y él llora Y no me importa que me digan, ay bien Y él llora Y no me importa que me digan, ya llego Y él llora Si mi mami se fue, el culpable fui yo Si mi mami se fue, el culpable fui yo Por eso no me importa que me digan Lloró Por eso no me importa que me digan Lloró Y no me importa que me digan Y él lloró, no me importa que me digan ya llegó Y él lloró, no me importa que me digan aquí está Y él lloró Esa si llora, como yo Y si lloro, ¿qué importa? Mis ojos son míos Baby Betán, llora, tú también lloras Y no me importa que me digan que lloró Y no me importa que me digan ya llegó Y él lloró A mí lo que me duele es que no sé dónde está A mí lo que me duele es que no sé dónde está Porque en este momento yo la fui a buscar Porque en este momento yo la fui a buscar Y no me importa que me digan Y él lloró Y no me importa que me digan ahí va Y él lloró Y no me importa que me digan ya llegó Y él lloró Y no me importa que me digan ahí va Él lloró, no me importa que me diga Él lloró, no me importa que me diga Sí mami, venga, date tu llorón Luis Vargas en persona Acompañado de él Sergio Vargas su primo El can de los Vargas Con Robertico Vargas A la cabeza Dos hombres bebiendo ¡Esta bachata de hombre, coño, que bebe trombo! Amigo, qué pena tengo, nunca te había visto así Sufriendo por esa hembra que te ha traicionado a ti Amigo, yo te conozco, ¿a dónde está tu vergüenza? Tienes tres días muy bien y eso a mí me da pena No te me quedes callada, no ignores lo que te digo Dime qué es lo que va a pasar, sabes que yo soy tu primo Dime por favor Tú quieres que te conteste y que no te quede duda Porque me hizo una traición que me llevó a la locura Beberé sin descansar y no te metas conmigo Beberé hasta morir, quizás esto se me olvida Yo voy a beber De aquí no me voy Yo voy a beber De aquí no me voy No quiero consejos Denme más licor No quiero consejos Denme más licor Yo no me voy 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 De Luis Vargas Para los sufridos del Cibao Y la línea también Y en serio Vargas Para los sufridos de Villa Altagracia Primo Luis Es que el borracho no es este No sé primo Porque yo he pasado por esa Si no preguntenle a Rijo Amigo yo te comprendo Pero no si te ofendí Es que tienes la razón Porque tú te encuentras así Ya que conozco la historia De lo que a ti te pasó Trágame la otra botella Que ahora era el paño Ahora si estamos hablando Vamos juntos a beber Que por esa traicionera Aquí me voy a perder Acompáñeme mi primo Pa' que no haya una desgracia Y venga a beber conmigo A ver si esto se me pasa Yo voy a beber Y aquí no me voy Yo voy a beber Y aquí no me voy No quiero consejos Deme más licor No quiero consejos Deme más licor Yo no me voy 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 A mi compadre Julio Alcártel de Nueva York Esos son borrachones sonones Yo no me voy, yo no, yo no me voy Pócrita, falsante, mujer mala y traicionera Tú me hiciste sufrir Juzgaste con mi amor, tú te enredabas con cualquiera Y te reías de mí Y yo queriéndote como un loco Y tú tratándome como un tonto Fue en actuación quien iba a pensar Que tú conmigo tenías un ensayo Me duele mucho porque te entregué mi vida Y no supiste valorar lo que es amor Era más fácil al decirme no te quiero Pero tu idea era romperme el corazón Aprenderé también a ser así A ser hipócrita en las cosas del amor Al enemigo brindarle una sonrisa Aunque por dentro me reviente de dolor Aprenderé a engañar y a mentir Porque comprendo que aquí triunfa la maldad Para que sirven ya mis buenos sentimientos Si no lo saben valorar es la verdad Porque esa mujer Es así dejo veneno en mi vida Soñona Porque ya con Luis Cargas Añiño Fernando Acelérate Me duele mucho porque te entregué mi vida Y no supiste valorar lo que es amor Era más fácil al decirme no te quiero Pero tu idea era romperme el corazón Aprenderé también a ser así A ser hipócrita en las cosas del amor Al enemigo brindarle una sonrisa Aunque por dentro reviente mi corazón Aprenderé a engañar y a mentir Porque comprendo que aquí triunfa la maldad Para que sirven ya mis buenos sentimientos Si no lo saben valorar es la verdad No te quiero más Porque tu me engañaste No te quiero más Tu me traicionaste No te quiero más Y por eso a ti No te quiero más Y por eso a ti No te quiero más No te vuelvo a querer Sigo bravo Luis Vargas Este es el hombre Haciendo maravillas Bravo, bravo Dale suave ahora Arriba DJ Amigo Es muy difícil encontrar amigos Amigo 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 Si lo tienes Cuídalo yo te lo digo Amigo Es muy difícil encontrar amigos Es muy difícil encontrar amigos Un amigo Que tenía yo Con mi mujer Un día se marchó Dejó mi hogar Destruido Es muy difícil encontrar amigos Es muy difícil encontrar amigos Amigo Amigo Es quien anima tu mente Amigo 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 Es muy difícil encontrar amigos Amigo 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 Se puso loco el bajista Se puso loco el bajista ahora Amigo 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 Si lo tienes Cuídalo yo te lo digo Es muy difícil encontrar amigos Un amigo Que tenía yo Con mi mujer Un día se marchó Dejó mi hogar Destruido Es muy difícil encontrar amigos Amigo 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 Y se siente contento, amigo es Si el triunfo en tu mano está, amigo Es muy difícil encontrar amigos, amigo, amigo Remixiando tu cerebro Que venga un ciego Y le cambio su ceguera por mi vista Porque no puedo mirar tanta traición Me estás viciando una pena Siento que me falta aire Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a nadie Fue un cohete dirigido Que impacta mi corazón Mi mujer está con otro Me ha jugado una traición ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es decia mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arde en llamas mi cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es decia mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arde en llamas mi cabeza Arde en llamas mi cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron No fue que yo mismo La vi Ay, como me duele haberla visto Vuelve en Ceballos Tú la viste también Pero aquí estoy Luis Vargas en persona De la torre de la mar Se ha caído Se ha caído en el alma mía Mi mujer ha traicionado Lo que entre ella y yo existía No he parado de llorar No se me ocurre otra cosa Mis lágrimas van cayendo En una cisterna rota ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es decia mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arde en llamas mi cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi Tu rey supremo Eso es con vota Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Yo era de tu vida Todo terminó Todo terminó Lo siento Y eso No me conviene Sin ninguna condición Hiciste el intento conquistando Un nuevo amor Que buscaba con otro Hacías del alma Hacías del alma Pensaste hacerme daño Prefiero vivir Prefiero vivir solito Prefiero vivir solito No voy a llorar Sentimiento Sentimiento Volviéndolo Sentimiento Volviéndolo No la quise leer No la quise leer No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Tonto Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así Si un día después se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará Solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer Ser el rencor Con mi nuevo querer Mixmusical.com 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 Música 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 Oye morena, no quiero verte perdida Quiero que tú seas mía para el reto de tu vida Oye morena, yo sé que es peligrosa Dejarlas, no eres sola, que tú me estés cayendo Ya lo dijeron los científicos del tiempo La distancia es tormenta, que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero, de gracia es buena conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero, de gracia es buena conmigo Que la distancia no sea causa del olvido No me olvide No me olvide, no diga Y si me olvida Me muero Oye baby Mira eso, mira eso Con su amor Lo que tú querías Tranquilón Negra me diste Lo más linda de tu vida ¿Cómo es posible morena? Que yo te puedo olvidar Ya lo dijeron Los científicos del tiempo Que la distancia es tormenta, que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero, de gracia es buena conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero, de gracia es buena conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Sentimiento, guitarra El sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levanta de una frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tenerlo? Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento de guitarra Llora por mí Americana Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consuma mi alma Hice todo lo que pude para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué la vida Te ofreces las cosas Cuando ya paqué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor Luis Varga en persona Enamorado Y poniendo condiciones Tú vas a tener tu ropa en el alambre mío Tú vas a llenar el closet que tengo vacío Mi madre será tu suegra Ya te lo advertí Vas a concebir un niño Igualito a mí No te agotes fernando el fluir Del amor que se quiere expresar No desfraudes en tu corazón Que en el mío se quiere olvidar No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma plantea Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mía Lo sé Estoy aquí en persona Para el mundo Jesús Araújo Llegó tu pupilo A la rompera A la rompera Roberto Armonte Tú sabes Tú sabes Yo sentiré tus latidos Cuando estés durmiendo Tú llevarás mi apellido Te lo estoy diciendo Tú sabes que no es mentira Porque yo te gusto Y lo estás disimulando Llámese ese truco No te agotes frenando el fluido Del amor que se quiere expresar No desfraudes a tu corazón Que en el mío se quiere lidar No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma planté Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mi aloce Luis Vargas Con una historia que rompe el alma Voy a contarle una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Si él la engañó Le juró amor Y al descubrir Que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y se alejó Y se alejó Con un gesto cruel Diciendo que Ese hijo en ella no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mi lleva Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven me dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Yo defiendo a la mujer Por encima de todas las cosas Pero no maldigo al hombre Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque su fruto bendito Hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora Que ahora te toca ser De madre Y de padre También Camina Y no escondas La mirada Nada hay que temer Que a la vuelta De cualquier esquina Se encuentra Un querer Pero ese hijo Que en el bien Te llevas Es parte de ti Sonriendo comprendió Mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Lucha por tu hijo Yo reconozco Que a veces se me van las manos Y espero Que las mujeres Hicieron la debilidad Y en mi vida Y te confieso Que a veces se me van los ojos En la belleza Y el corazón palpita Alegra Y vuela y vuela Pero pienso en ti Y todo pensamiento Para ose tiene que ir Porque no sé bastante Para conseguir que a ti Y esa locura De querer fallar No es para mi Porque tengo en ti Todo lo que buscaba Y por lo que me perdí Una cara bonita Un cuerpazo Y un reír Y esa semilla Que en ti sembré Son mi vivir Aunque las calles Estén llenas De mujeres lindas Yo tengo una Tú eres la más linda Aunque las calles Estén llenas De mujeres lindas Yo tengo una Ya tú eres mi reina Roamix 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 Ay, Santino Me sonó Como la quiero Roamix William Roamix Roamix Mi compadre Para que dudas No dudes que tú sabes bien Que yo te quiero Que mi fortuna me la puso Dios Un día en tus manos No tengas miedo Que yo puedo ir y venir Sin un pecado Que hay un noveno mandamiento Que se respeta Porque pienso en ti Aunque hayan mil lugares A donde tenga que ir Siempre estoy de regreso Para estar cerca de ti Es mi destino adorarte a ti Lucho por ti Todo es para ti Aunque cambie el paisaje Y todo se ponga gris Cuando un amor es grande Si aguanta para seguir Si Dios bendigo Que nos traiga el fin Nos traiga el fin Aunque las calles Estén llenas De mujeres lindas Yo tengo una Tú eres la más linda Aunque las calles Estén llenas De muerte de reina Yo tengo una Ya tú eres mi reina Tú eres mi reina bonita Tú eres mi reina preciosa Aunque las calles Estén llenas De mujeres lindas Yo tengo una Tú eres la más linda Aunque las calles Estén llenas De muerte de reina Yo tengo una Ya tú eres mi reina Aunque las calles Estén llenas De mujeres lindas Yo tengo una Tú eres la más linda Tú eres la más linda Aunque las calles Estén llenas De muerte de reina Yo tengo una Ya tú eres mi reina Tú eres mi reina bonita Tú eres mi reina Preciosa 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 Ay ¿Y sabes quién soy? Luis Farga ¡Ese es el hombre! El supremo chiché ¿Sabes quién es? Valeria La mujer Soy así Así me hizo mi padre Así me hizo mi madre Y así nos educaron No soy culpable Si nací enamorado Así me conociste Y así nos casamos Ahora quieres tú Imponerme tus leyes Que no debo salir Detrás de otras mujeres Que no debo salir Detrás de otras mujeres Enamoraos Solo yo te aconsejo Dime Valeria Que no salga a la calle ¿Pero y por qué? Que están peligrosas ¡Ah! Esas enfermedades ¡Ah hombre! Me pongo un sonrero Que van por otro lado Ajá Yo quiero preguntarte Dime ¿Qué pueden tener ellas? Que yo no pueda darte Ahí me aparta Que yo no pueda darte Que pueden tener ellas ¡Sí! Si me pides un masajito Me lo doy Si me pides un besito Me lo doy Si me pides un bañito Me lo doy Si me pides un cariñito Me lo doy Todo lo que tú me pidas Me lo doy Si me pides un masajito Me lo doy Si me pides un besito Me lo doy Si me pides un bañito Me lo doy Te voy a tener Tranquilo en mi casa Te voy a ir después Pa' que no te vayas Te voy a tener, aquí va en mi casa Te voy a ir de todo, pa' que no te vaya Luis Yo soy así, soy de naturaleza Y así voy a quedarme, aunque tú no lo quieras Si así me hizo mi padre, y me educó mi madre Que soy enamorado, todo el mundo lo sabe Ahora di lo que tú quieras, Valeria, que estoy aquí Solo yo te aconsejo, que no salga a la calle Porque están peligrosas, estas enfermedades Y más por otro lado, yo quiero preguntarte Que pueden tener ellas, que yo no pueda darte Que yo no pueda darte, que pueden tener ellas Si me pides un masajito, te lo doy Si me pides un besito, te lo doy Si me pides un cariñito, te lo doy Todo lo que tú me pidas, te lo doy Sabes que no soy hambrienta, te lo doy Tú lo sabes que soy tuya, te lo doy Si me pides un besito, te lo doy Si me pides un cariñito, te lo doy Te voy a tener, tranquilo en mi casa Te voy a ir de todo, pa' que no te vaya Y después no me da nada Te voy a tener, tranquilo en mi casa Te voy a ir de todo, pa' que no te vaya Papi Que va Valeria, yo no me llevo de los cuentos Hechos son hechos No te voy a dejar que te jodas Luis Luis Vargas en persona Por qué tanto sufrir Si tú me dejas Ahogaré mis penas en el licor Y así bebiendo Me llegará la muerte Si acabará mi suerte Ya no seré aquel hombre Que vivía tan feliz Que dejó todo Por ir tras de tus pasos Que pedazo a pedazo Se destruyó la vida No te das cuenta Reina mí Que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo Mi vida está perdida No rompas mi corazón Diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer Después que arrepentirás Cuando descubras Cuando descubras que yo muerto Por tu abandono Y ya no habrá remedio Para volver atrás Si acabarán tus días Y pasará la vida Pensando y sufriendo Por esa terquedad Ay Dios Son puñaladas González Music Y la Torael Son como yo Sufrido No te das cuenta Reina mía Que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo Mi vida está perdida No rompas mi corazón Diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer Después que arrepentirás Cuando descubras que yo muerto Por tu abandono Y ya no habrá remedio Para volver atrás Si acabarán tus días Y pasarás la vida Pensando, llorando Y sufriendo Y sintiéndote culpable Por esa terquedad No pregúntale a Tito Eso se sabe Como que sufro yo Está mezclando Mixmusical.com Luis Vargas La única justicia La única justicia que tengo yo Por este engaño Por este engaño tan grande Que hicieron A esas criaturas Y a mí Les dijeron Que yo era su padre Que orgulloso Que orgulloso de los niños estaba Y sus madres De mí se burlaban Y de mi esposa Que se los cuidaba Dieciséis años Una de ellas cumplió La más pequeña Al saberlo lloró Y el varón Y el varón tenía diez Que tristeza Por esos niños Ahora siento yo Y el varón Tenía diez Que tristeza Por esos niños Ahora siento yo Pero que duro Una de ellas me dio Porque yo pensaba Que era mi sangre No importa niña Tú no eres culpable La culpa es Ya sé la tu madre Pero nosotros No somos culpables La culpa es Ya sé la tu madre El hombre a veces No tiene la culpa Si la mujer dice Que el niño es de otro Pero también Sinvergüenza es el padre Que lo permite Cuando lo sabe Pero también Sinvergüenza es el padre Que lo permite Cuando lo sabe No solo el que mata Es criminal Esto es un crimen También Pero vivo contento Porque no me falta nada Aún Me engañaron cuatro mujeres Y a cuatro niños Inocentes Mandolera Había que ver Como reclamaban Ese dinero Todos los meses Y yo corriendo Andaba al garete Porque a veces No encontraba el billete Hay muchos hombres Que son engañados Que como yo Han sido burlados Que muchachitos Por ahí le han pegado Las bandoleras Corazón de diablo Que no le importa el daño De los niños Solo los usan Pa' su beneficio Yo me despido Muy lleno de orgullo Porque mantuve Esos cuatro angelitos Aunque ahora Me apegue a las leyes Ante Dios No he cometido Un delito Porque aunque quiera Quedarme con ellos Que conozcan Sus padres Paternos Ay señor Que problema El que se me ha presentado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo Que ella me traicionó Pero ya lo es mi amigo Y a ella no la quiero yo Pero ya lo es mi amigo Y a ella no la quiero yo Y a ese hombre Yo le digo una cosa Y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Pagará tu condena Por el mundo de la venganza Y arrastrará al abismo Y no habrá sacerdote Que pueda perdonar Pagará tu condena Por tu amarga traición Traicionera Sin palabra Y a ese hombre Yo le digo una cosa Y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Ay sí caramba Algún día le pagarás Tú me la tienes que pagar Algún día le pagarás Yo me la voy a cobrar Algún día le pagarás Porque tú eres muy mala Algún día le pagarás Tú eres una desgracia Algún día le pagarás Tú te burlaste de mí Algún día le pagarás Tú a mí me hiciste sufrir Algún día le pagarás Ay, ay mamá Yo vivía trabajando Para darte la vida Y tú me engañabas Tú se lo estabas dando a otro Mi cuarto y mi sudor Mami Y cuando yo llegaba del trabajo Yo te encontraba Yo te encontraba Como un bolondrón Baboso 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 Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte Baboso Baboso Mami Yo sé que yo era malo contigo Porque yo me acuerdo aquel día que tú me dijiste Papi Dame dinero para yo comprar unos zapatos Y yo te dije que no Teniendo dinero Y la conciencia me remordía Y yo salí Y cuando llegué al otro día te encontré con unos zapatos nobecitos Mami Mami Y yo te dije ¿Quién te lo dio? Y tú me dijiste Ah no llenas celos Por eso mami que te canto de esta manera Así Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Y yo la dejé descalza Yuca con espagueti Y tú compraba un aguacate mami Y me daba dos tajaitas Y yo te decía de esta manera chiche Dame mi taja, dame mi taja Por la mañanita, por la madrugada Dame mi taja, dame mi taja Por la mañanita, por la madrugada Una taja de aguacate Quiero que me la dé una taja de limón Quiero que me la dé una taja de naranja Quiero que me la dé una taja de aguacate Quiero que me la dé Mami, y después que tú me daba ese desayuno Tú dondequiera que fuera Tú buscabas una botella de leche de vaca Y tú me la dabas tú esa leche a mí solito mami Con café, y yo te decía de esta manera Dame mi leche chiche Dame mi leche chiche Dame mi leche mami 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 Dame mi leche... Mami Pero también me acuerdo aquel día El día de mi desgracia fue aquel día Que yo llegué a las tres de la mañana Y te toqué la puerta Y volví y te la toqué Y tú me dijiste ¿Quién es? Y yo te dije Soy yo tu papi que te llama Ven ábreme la puerta Y tú me dijiste Papi no puedo Y yo te pregunté ¿Por qué? Y tú me dijiste Adiós Porque es un cable de la corporación Que se cayó Y lo tengo aquí metido Adentro de la casa Y yo te dije De esta manera Mami Ahí va tu papi a sacártelo Y tú me dijiste así Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Que me está quemando Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Que me está matando Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Soy yo Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Que vienes a buscar No quiero hablar contigo ¿Por qué no te vas ya? ¿Por qué no te vas ya? Por el mismo camino Remixiando tu cerebro Que tiene ella Que no tenga yo Que tela ella Que no te dé yo ¿Cómo te atiende Que no lo haga yo? Si toda mi vida Yo te he dado amor Sé que me engañas Con otra mujer Aquí no hay nada Todo se murió Yo de segunda No lo puedo hacer Mejor se larga Vaya, sé, señor Vete, vete ya ¿A dónde la otra? Es que ya no aguanto más La camisa pintada Y malabotona A todas horas Vete, vete ya ¿A dónde la otra? Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Que yo no me voy a morir Eso fue lo último que dijo Oye, señor No se puede ir Que yo me quedo Sola con mis hijos Vete, vete ya Pa' dónde la otra Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas ¿Saben lo que me dijo? Ella de vagabundo ¡Ahí! ¡Ja! ¡Luis Vargas! Con los poderes ¡Luis Vargas! ¡Luis Vargas! ¡Luis Vargas! Déjame hablarte, negra, por favor ¿Por qué me echas a la calle así? Yo te he querido que digan que no Y sin ti, negra, no podré vivir Y apareciendo se puede vivir Ella me dijo ya no hay solución Y aunque me duela, vaya a ser de mí Coja la ropa, vaya a ser señor Vete, vete ya, pa' donde la otra Que ya no aguanto más La camisa pintada Y malapotonada A todas horas Vete, vete ya, pa' donde la otra Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Que yo no me voy a morir Eso fue lo último que dijo Oye señor, se puede ir Que yo me quedo Solas con mis hijos Y vete, vete ya Pa' donde la otra Pa' donde la otra Que ya no aguanto más La camisa pintada Y malapotonada A todas horas Vete, vete ya Pa' donde la otra Que si ella te da más Luis Vargas Ya lo sabe Patango Sabrosura Sabrosura, mami Hey, dile Que no se puede parar El dedo mío Ve y dile Que jamás él vivirá Lo que tú vives conmigo Ve y dile Que me lavo las manos Con su olvido Que no te busques más Que pare de jugar Con lo que siempre ha sido mío Que eso es mío Tiendelo ladrón Ve y dile Todo esto que te digo Dile la verdad De la felicidad Que sientes al lado mío Eso es mío Ve y dile Que me puedo aparecer En tu camino Que me busque entre tu sombra Que tu amor es solo mío Que eso es mío Que eso es mío Y nada más Ya lo sabes De la felicidad Que eso es mío Que eso es mío Algo Que eso es mío Que eso es mío No me pidas que yo acepte, que te busque o que te llame Yo no puedo compartirte, no es un juego de quien pierda o quien gane Y si mi voz pronunciara tu nombre, despertarías gritando en tu lecho Porque nadie te quiso ni te querrá, como yo lo estoy haciendo Porque nadie te quiso ni te va a querer, como yo lo estoy haciendo Vete y dile, vete y dile, vete y dile que aquí estoy yo Que aquí está tu macho, ve y díselo Pa' que se convenza, ve y díselo Pa' que no te busque, ve y díselo Que es su amigo, ya lo sabe Que con lo mío no se juega, ladrón Mira, me quieres robar mi mujer Vete y dile, vete y dile, vete y dile, vete y dile Que con tus manos con su olvido, que no te busque más Que pare de jugar con lo que siempre ha sido mío, que eso es mío Hey, dile, todo esto que te digo Dile la verdad de la felicidad que sientas al lado mío Que eso es mío, que eso es mío Y nada más Ya lo sabes Ya lo sabes Que con mi mujer No se juega ¿Oíste? El mismo Luis Vargas Loco por tu amor estoy No sabes cómo sufro por ti Y me duele más saber que estás con él Sin amarlo Sin amarlo Sin amarlo Sabes que no es justo para ti Vivir atada a un hombre que no amas Libérate y sé feliz Ven a mí Yo soy Ese que en las noches ya no duerme Solo pensando en ti Yo soy El que está muriendo lentamente por tu amor Y ya no puedo seguir así No tienes por qué estar con él Si sabes que a quien amas es a mí Dile la verdad Dile que tu amor Pertenece a mí Y que no es a él Que si estás con él Que si estás con él por error Acaba de una vez Con esa mentira Que separa nuestro amor No tienes por qué estar con él Si sabes que a quien amas es a mí Si sabes que a quien amas es a mí Dile que tú estás con él Dile que tú estás con él Pero que me quieres a mí Ven a mí Ven a mí Yo soy Yo soy Ese que en las noches ya no duerme Solo pensando en ti Yo soy El que está muriendo lentamente por tu amor Y ya no puedo seguir así Y ya no puedo seguir así No tienes por qué estar con él Si sabes que a quien amas es a mí Dile la verdad Dile la verdad Dile que tu amor Pertenece a mí Que no es a él Que si estás con él por error Acaba de una vez Con esta mentira Que separa nuestro amor Ay amor Ay amor Ay amor Dile la verdad Ay amor Ay mi reina linda Dile la verdad Dile que tu amor Pertenece a mí Que no es a él Soy yo mami Luis Vargas El Rey Supremo Mami No te confundas Chichir Pícame, pícame, pícame Sí El mundo va a escuchar Una bachata de novela Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto Que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Esa camello Ya pienso el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos Porque la semana entrante Me disfrazaré Voy a llegar diciendo Que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo De todo mi mami Ahora va a sonar La guitarra Laza La americana Pachata de guerra Compadre Pero de guerra Pero de guerra De amor Tengo muchos planes Para amarte Mi vida Y si algo no me falla Practico los demás Al frente de tu casa Pondré una tiendecita Solo con el pretexto Solo con el pretexto De poderte mirar Las cosas que tú compres Te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas Con amor y algo más Por las tardes Me vuelvo carretero Y en una bicicleta Te llevo Todas mis cartas De amor Todas mis cartas De amor Para no marcharme Tan ligero Tú me dices Tome delante Delante tu viejo Tome ese entinto Señor Tome ese entinto Señor Te voy a hacer El enfermo Del corazón Para que el médico Diga que si es verdad Que tengo un mal Que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta Me ponga tu dirección Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y dejaré Y dejaré De ser un loco de amor Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y dejaré Y dejaré De ser un loco De amor Bueno La voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan Las barreras Que tenga que cruzar No me importan Los peligros No me importa Nada Porque la amo La amo Con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco Me importa Loco Soy un loco Ja 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 Música De tanto andar, una madre de un niño De poca edad, de baja estatura De pelo rizado, de un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer que me hizo sentir Que aún había tiempo, que solo era el comienzo Que todo lo vivido era solo el reflejo De lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Fue lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado dejando una duda No sé si me quiso, si me traicionó Como me contó el que presenció Que otro llegó de un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero a esa mujer A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasoy Pero a esa mujer Yo la borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi echa pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré 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 ¡Gracias por ver! A esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré De noche tengo insomnio, no puedo dormir Yo siento su voz, su cuerpo caliente Su voz que me dice, papi ven pa' acá Papi ven a comer, papi ven a bañarte Pero a esa mujer yo la borraré, la borraré A esa mujer, la borraré, la borraré De mi pensamiento, la borraré, de mi vida La borraré, la borraré, de mi cuerpo La borraré, la borraré, de mi amor La borraré, la borraré De mi existencia, a esa mujer, yo la borraré La borraré, la borraré La borraré, la borraré, la borraré La borade La borade La borade La borade Mírame la toalla La toalla Échenme fresco Sé que es level sonora Si Uh Sentimiento Esto es lo que se llama una bachata de novela De Luis Vargas para el mundo Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho de este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí no me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Todo lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas Sin aceite Píquale, píquale Ahora va a sonar La única guitarra que tiene los ojos azules La americana Suena a guitarra mía Solo ahí Para ti que no me creías No te asustes no Que soy yo Ay la vida Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Tamasquina Oiga como suena mi guitarra Sentimiento guitarra Luis Vargas Luis Vargas Recopilando metrallas Estas son las veintes del siglo veinte Ya llegó el momento Que tú me decís Ya llegó el momento Que tú me decís Que tu vida libre Pues se llegaría Tú quedaste libre Tienes mil amores Seguirás probando Cada día más hombres Pero pagarás Esto sin sabores Pero pagarás Esto sin sabores Esta es La bachata parrandera Espera ese día También de dolor Que te esperarán Horas de muy mal sabor Nos van a reír Con mucho fervor Que el que ríe atrás Siempre ríe mejor Que el que ríe atrás Siempre ríe mejor Ahora va a sonar La americana La escuelita La que le dijo a King Kong Dónde estaban los trucos Esta es La bachata parrandera O a mí me botaste Me hiciste sufrir Por no haber confianza No creerá en mí Sigue con tus hombres Y con tus amigos Que así pagarás El peor castigo No creas que lloro Ni que vivo triste Ya te conseguí Lo que me pediste Lo que me pediste Fue tu libertad Pues ahí la tienes Puede ir en paz Pues ahí la tienes Puede ir en paz Llévatela Y disfrútala mami Eso era lo que tú querías Chichín Ya llegó la hora Que tú me pediste De sentirte alegre Y verme a mí triste Pero tú lo hiciste Por mortificarme Porque tú en la vida No has querido a nadie Porque tú en la vida No has querido a nadie Y por eso te llaman Mortificador Eso es lo que te gusta Mortificador Pero una mujer así Mortificador Mujer Mujer en carmiel Mortificador No siga ese destino Mortificador No siga ese carril Mortificador Que puede fracasar Mortificador Mujer Mujer en carmiel Mortificador No siga ese camino Mortificador Mortificador No siga ese destino Mortificador Que vas a ver a cantar Mortificador Soy yo mami Luis Vargas El rey supremo mami No te confundas Chuchillo Pícale, pícale, pícale El mundo va a escuchar Una bachata de novela Ahora Suena rubia Tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar Con los crespos hechos Porque la semana entrante Me disfraza Voy a llegar diciendo Que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batista Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza, la americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me diste delante tu viejo Tomé sentinto señor Tomé sentinto señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras Que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco me importa Loco, soy un loco Yo soy Luis Vargas El último tenor De la guachata De la guachata Señora Usted es de perfecta Señora Como la computadora Señora Usted es como cien grados de calor Señora No tiene comparación Señora Usted es desastrosa Señora Como la tecnología Señora Porque puede matar Señora También puede dar vida Señora Usted sale a la calle Señora Señora Sin ninguna malicia Señora Todos Todos quieren mirarle Señora Ese cuerpo Ese cuerpo sensual Que no Que no quiero estar solo Venga Deme su amor Que no quiero estar solo Que yo soy Su tenor Luis Luis Vargas Música 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 Que trae tu remedio Venenosa Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya muchacho Porque yo no quiero Que se banche el suelo Porque yo no quiero Que quede el amargo de ese veneno Que tu me has dejado Todos estos años Mi vida ha marcado con ese veneno Tu eres un veneno Tu eres un veneno Tu eres muy bonita Tu lo tienes todo Pero eres veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya muchacho Porque yo no quiero Que se manche el suelo Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quede el amargo Que se manche el suelo de ese veneno Que se manche el suelo de ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Yo llevo en mi sangre Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Bella idiota Por tu culpa he traicionado A la mujer que me ha querido Me he peleado a puñetazos Contra mi mejor amigo Y ahora que he tocado fondo Tú me dices sonríe En tu sombra y pasta Bella idiota Dejas verte dando vueltas Del hotel al restaurante Con las nalgas en el Ferrari De un imbécil arrogante Sin saber que el millonario Hasta a los sentimientos Ponen precio El desplazgo El desplazgo Por amarte demasiado Tú me ignoras Bella idiota Me sonríes Y me odias Más si Dios te hizo más bella Que los cielos y los mares Dime por qué te regalas De qué tratas de becarte Más si Dios te hizo tan bella Como el sol Como la luna Porque no escapamos juntos De este mundo Paloliente Que mi amor Que mi amor Más si Dios te hizo más bella Que una rama De cerezo Y amas como la carcoma Cometiendo un sacrilegio Cada vez que me desnuda Sin sentir el hielo dentro Cuando él paga la cuenta Nunca sientes la vergüenza Del silencio Porque eres bella 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 idiota Me llamaste a noche hasta la policía Y que me llevaron preso Les pedía Solo porque había perdido la paciencia La esperanza Bella idiota Luis Vargas Te recuerdo Cuando con mi primer sueldo Te compré aquella pulsera Se te iluminó la cara Y yo te dije Eres mi estrella Los ataques repentinos Que sentíamos de sexo Y de ternura Bella idiota Por amarte demasiado Tú me ignoras Bella idiota Me sonríes Y así me odias Más si Dios te hizo más bella Que los cielos y los mares Dime por qué te regalas De qué tratas de vencarte Más si Dios te hizo tan bella Como el sol Como la luna Porque no eres más persona Y me conformo Como un perro Con las sombras Porque eres bella Bella Me dan ganas Que arrancarte esa ropa De la vea Y metido Entre sus piernas Disfrutar la noche entera Más de nuestro amor Tan tierno Todo entrega Inocencia Solo quedaría entonces Un larguísimo minuto De violencia Y por eso me despido Bella idiota Más de nuestro amor Más de nuestro amor Más de nuestro amor Más de nuestro amor Tá preso De mí he perdido la mujer que yo más quiero De mí he perdido la mujer que yo más quiero La estoy buscando como un loco porque yo la sigo queriendo La estoy buscando como un loco porque yo la sigo queriendo Esa mujer no se olvida de mí Esa mujer no se olvida de mí Porque ella vive recordando como un día de sesenta Porque ella vive recordando como un día de sesenta Sigue buscando tú la tienes que encontrar Sigue buscando tú la tienes que encontrar Oigan muchachos y los tiene que escuchar Oigan muchachos y los tiene que escuchar He caminado por montañas y poblados He caminado por montañas y poblados Y a mi mujercita querida todavía no la he encontrado Y a mi mujercita querida todavía no la he encontrado Sigue buscando tú la tienes que encontrar Sigue buscando tú la tienes que encontrar Oigan muchachos y los tiene que escuchar Oigan muchachos y los tiene que escuchar Sigue buscando tú la tienes que encontrar Sigue buscando tú la tienes que encontrar Oigan muchachos y los tiene que escuchar Oigan muchachos y los tiene que escuchar Coges ahora mami Coges ahora mami Coges ahora mami Coges lo que tu quieres Coges esa moña ahí Coges ahora mami 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 Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Porque yo un día la entredé Hasta quise volverla loca Porque yo un día la entredé Hasta quise volverla loca Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, yo los tienes que escuchar Oigan muchachos, yo los tienes que escuchar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, yo los tienes que escuchar Oigan muchachos, se los tiene que escuchar Sigue buscándola, sigue buscándola Oigan muchachos, se los tiene que escuchar Oigan muchachos, se los tiene que escuchar Oigan muchachos, se los tiene que escuchar Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor En qué momento yo quisiera, aunque sea imaginarme En un segundo, ni que sea percatarme Que la existencia del amor sigue aquí Entre nosotros dos, y lo he sentido como fuego Quemándome cada sentimiento Dejando vivo a los que están más muertos Y no entiendo su comienzo y su final Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor Música Mírame bien, mujer Y dime si te he abandonado Es que no hay frontera que te aparte de mi lado Yo te amo Yo te amo más que a nadie, te lo he demostrado mi amor Y es que el amor no pregunta, ni tiene por qué Solo llega, y se envuelve en tu ser Y te atrapa, y no te deja correr Y es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor El amor es tan raro Pero se siente Se ve Y se vive Luis Vargas Enamorado de nuevo El amor es tan raro De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios Así es el amor Nos no comprendemos Esa es la razón Me quiere, te quiero Pero entre los dos Inevitable la separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero Saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Música Que te vayas mami Tú eres la que me saca el jugo Pero ya Yo no puedo más Música De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Y agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz De ti me separo De ti me separo Por buena que fuiste De ti me separo Por buena y mala De ti me separo Por mala que fuiste De ti me separo Tú a mí me engañaste De ti me separo Tú a mí me amarraste De ti me separo Tú me mataste De ti me separo Me aficiaste y me alocaste De ti me separo Me aficiaste y me alocaste De ti me separo Por eso estaba contigo De ti me separo Porque me gustaba De ti me separo Esos besos tuyos De ti me separo Esas caricias tan buenas De ti me separo Ahora no me conoces Ahí va mi amor, pa' que te lo cuse Sé que tú vives diciendo Que tú a mí ya no me quieres Sé que tú vives diciendo amor Que tú a mí ya no me quieres Y que te has buscado otro amor Para que te dé placeres Y que te has buscado otro amor Para que te dé placeres No me vengas con el cuento No me vengas con engaño No me vengas con el cuento Ay no, no me vengas con engaño Que tú a mí ya no me quieres Que para ti soy un extraño Que tú a mí ya no me quieres No me vengas con engaño No me vengas con engaño Por mucho que hables Luis Vargas Es difícil olvidarme Por donde yo paso se seca la grama Mi amorcito Mi amorcito Mi amorcito Tú le has dicho Tú le has dicho a todo el mundo Que no volverás conmigo Tú le has dicho a tus amigas Ay Dios Que no volverás conmigo Que ya no seré tu novio Ni mucho menos tu amigo Ni mucho menos tu amigo Que ya no seré tu macho Ay Dios Ni mucho menos tu amigo Inolvidable Yo soy Soy inolvidable Sé que no lo harás No, 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 no Por mucho que hables Inolvidable Que soy Soy inolvidable Sé que no lo harás No, 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 no Por mucho que hables No me olvidarás No, no, no Sé que no podrás No, no, no No me olvidarás Nunca Sé que no podrás No, no, no Aunque vayas a Nueva York No, no, no No me olvidarás Aunque vayas Aunque vayas Aunque vayas Para Europa Yo seré siempre el macho tuyo El hombre que te sabe Que te sabe Volví el veneno otra vez Luis Vargas Yo que no tomo Ni agua de coco Hoy voy a tomarme unas copas Porque me siento Solo y herido Las penas Ahogan mi vida Yo la quería Yo la adoraba Ella era todo en mi vida Y la he perdido Sin darme cuenta Ni siquiera Ni siquiera me has dicho un adiós La voy a llorar La voy a sufrir Diría una mentira Si niego Que aún la amo Quizás mañana me olvide de ella Pero en esta noche Pero en esta noche La voy a llorar La quiero llorar Yo quiero sangrar Que se agiten mis venas Y expulse su veneno Y que gota a gota Se vaya el desamor Que me está matando Muy dentro de mí La voy a llorar La vida es dura Cuando uno ama Sin explicar Se marcha el amor Uno se siente Tan desgraciado Que no sientes ganas de vivir Por eso quiero Llorar la hora Para que mañana No me persiga Los sentimientos Que te maltratan Y que te marcan La vida La voy a llorar La voy a sufrir Diría una mentira Si niego Que aún la amo Quizás mañana Me olvide de ella Pero en esta noche La quiero llorar La quiero llorar Yo quiero sangrar Que se agiten mis venas Y expulse su veneno Y que gota a gota Se vaya el desamor Que me está matando Muy dentro de mí Ay Dios Como sufren los hombres ¡Gracias! 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 Ahora vengo a cantarle Al pecho O sea, al corazón Luis Vargas, en serio Yo soy un hombre serio Antes de partir quiero explicar Porque tú supiste comprender mi amor Ahora quieres irte sin yo hacerte nada Sin yo estar consciente que sucede hoy Quiero que recuerdes cuando me juraste Que tú a mí me amabas con el corazón Delante de un Cristo tú me lo firmaste En un papel blanco que tú eras mi amor Y acaso no me quería Era mentira Solo fingía Nada sentía Como todo eso puede suceder Es lo que yo pienso de ti mujer Y acaso solo era un juego cuando decía Papi te quiero Sin ti me muero No importa que tú seas mala o sea cruel No quiero perderte, te quiero tener No quiero perderte, te quiero tener Este es un mambo amargado Porque si es por mambo Toma mambo Tú me conoces Tú me conoces Digo, ¿no? Acuérdate mi amor Que yo soy tu hombre Tu hombre parrandero Pero tú me querías Pero tú me querías Sí, mami Quiero que recuerdes cuando me juraste Que tú a mí me amabas con el corazón Delante de un Cristo tú me lo firmaste En un papel blanco que tú eras mi amor Esa cambella Y acaso no me querías Nada sentías Era mentira Solo fingías Como todo eso puede suceder Es lo que yo pienso de ti mujer Y acaso solo era un juego Cuando decías Papi te quiero Sin ti me muero No importa que tú seas mala o sea cruel No quiero perderte, te quiero tener No quiero perderte, te quiero tener Yo te quiero tener Mami mía, no te quiero perder Mami mía, yo te quiero tener Mami mía, no te quiero perder Ay, ay, mi mami Yo no te quiero perder Mami mía, yo te quiero tener Mami mía, no te quiero perder Mami mía, ay, ay mi mami Vuelve, vuelve conmigo Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Mami mía mía Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor volvió la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todavía terminaba para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solido aquí Pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solido aquí Tu corazón ya tiene dueño y solo me quiero mirarte feliz Es que yo no puedo, yo no puedo, ay yo no puedo acercarme a ti Cuánto se sufre cuando se ama Música 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 Olvio Luis Vargas El último tenor Música Volarás y hablarás de tu vida Música O tal vez caerás, que se yo Esta vez el final se aproxima Yo no aguantaré tanto dolor Música No sé si el viento sabrá lo que estoy sintiendo Música Ya el cielo sabe que voy a quedarme solo Música Pasó una estrella fugaz metiéndome en miedo Música Ya sabe que perderé la luz de mis ojos Música ¿A dónde estoy? Música ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós? Música A quien nunca quiero ver marchar Música Es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Música El folclor me llama Música Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Música 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 Que espera para vestirte con su sonrisa Música No olvides que su mirar me llenaba el alma Música Ay hombre y es lo mejor que tuve en mi vida Música 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 Mixmusical.com Música 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 Gracias.